¿No llegaste a advertir que te estaban siguiendo? ¿Viste algún movimiento extraño en el banco? No, no vi nada, la verdad que no vi nada, pero lo raro, lo vuelvo a repetir, que me seguían dos motos y habían dos motos más esperándome. Demasiado operativo, ¿no? Demasiado operativo y me dejaron estacionar y cuando crucé la calle se me tiraron encima y yo ni los vi. Sin entrar en detalles de los trámites que tuviste que hacer, ¿era un trámite que vos tuviste que avisar en el banco que ibas a hacerlo o fuiste directamente? No sabía nadie, nadie, nadie. Por eso ahora estoy diciendo que voy a hacer un trámite porque tuve que solucionar, tengo que solucionar hasta ahora la llave del vehículo porque se llevaron una llave del vehículo, entonces tengo que anular la que se llevaron y de ahí me voy al banco a pedir, este, alguna explicación. ¿Nadie pasó, no? ¿Nadie pasó, no? No sé, nadie sabía. Claro, nadie sabía previamente, pero sí puede haberte marcado alguien desde el banco, digo. Yo te digo que en el banco cuando entro no había nadie, no había nadie, estaba vacío el banco. ¿Vos no dudás de que esto incluyó un entregador? No, no lo dudo, para nada, o sea, este, pero bueno, nosotros somos 25 personas que trabajamos, era el sueldo de todos. Fui yo a buscarlo pensando que acá no me iba a pasar nada, pero bueno, me pasó. Porque además era cruzar nada más, es decir, salías del banco, auto y te tenías que cruzar. Sí, sí, sí. Yo vi la cámara que ve, la cámara se ve cuando dos motos con casco, los cuatro me siguen, pero los tres, los tres que se metieron encima no tenían casco. ¿Te alcanzan a amenazar con un arma o se te tiran encima como se quería? No, 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 era muy grandote el que me agarró del cuello y me tiró al piso, no me di ni cuenta, en un segundo... ¿No te lo dijo a reaccionar? No, no, ni lo vi. ¿Era un dinero que les habían a ustedes depositado en tu cuenta, digamos, para ver quién puede haber sabido, a eso me refiero? Nadie, nadie, la verdad no, nadie. Menos que ibas vos, digamos, por... No, no, o sea, fui yo para, porque era, este, vamos a... Pero tampoco es el banco, ¿no? No, nadie, ni sabían que iba. Es rarísimo, es muy raro, o sea, y al boleo no fue porque vinieron a buscar la mochila, o sea... Porque había dos personas, dos motos esperando acá, ¿sabían a dónde tenías que llegar? Tenían la dirección o la cuadra de la casa. Vos no llegaste ni a resistirte, por lo que contás, ¿no? No, yo cuando giro ya estaba en el piso. ¿Cómo se hace ahora, digo, te robaron la plata con la que vos tenías que pagarle a la gente que trabaja con vos? ¿Cómo hacés para volver a tomar impulso, no? ¿De dónde vas a sacar la plata? Y hay que trabajar. Y yo hablé anoche con todos los chicos, ya te digo, somos 25. Y bueno, pero ellos saben comprender, nosotros les pagamos en toda la pandemia sin trabajar, porque nos consideramos amigos. Y ahora ellos van a tener que esperar, este, de alguna manera, que volvamos a trabajar, este, para ir pagándole a poco el sueldo de abril. ¿No sabés si la policía pudo hacer un seguimiento de todo el recorrido de las cámaras que vos hiciste para ver desde cuándo te seguían, si había más gente, si salieron del banco, si hubo gente en el banco que habló con ellos? Mirá, sé que están en eso porque ayer bajé, este, porque vino un amigo a verme, o sea, me están llamando de todos lados, imagínate, vienen todos. Y ya estaba la policía acá hablando con los vecinos, o sea, se está moviendo la policía. ¿Puedes reiterar el recorrido que hiciste? El banco está en España y Mitre. ¿Agarraste a Belgrano, Belgrano derecho hasta esta? Muy fácil. ¿Pero ahí todo en auto? Todo en mi vehículo, y 6, 7 segundos atrás venía, o sea, me venían siguiendo desde lejos. Vos decías que, bueno, por un lado que todos saben que estás en el barrio, nunca te fuiste a Avellaneda, conocés el barrio, y planteás esto de que esto no te cambia vos, ni te querés ir de acá, ni... No, no me voy a ir del barrio. Yo nací acá, pero te están echando. Pero bueno, si te están echando, te están echando hasta del país, o sea, porque pasan todos lados, qué sé yo. ¿Y qué pensás hacer entonces? Por ahora nada. Quedarme acá, yo trabajo acá, me dedico, o sea, y este es mi barrio. Y yo quiero aguantar con mi gente acá, ¿me entendés? Yo corrí a un ladrón, también lo corrí. Acá y lo agarré yo. Y bueno, me la jugué por un vecino que ni conozco, pero bueno. Ya tenemos las pelotas llenas de que pasen estas cosas, loco. Y dejen de acusar a la gente que son humildes y que parecen... Esto no eran tan humildes porque las motos eran de mucho valor. Y acusaron que tenían chalecos de policía algunos. Así que... ¿Vos decís por cómo estigmatizan a la gente humilde? Y sí, porque se estigmatiza a la gente humilde o al cartonero que va pasando. Y la verdad que tenés que mirar a todos, o sea, te tengo que mirar a vos también, ¿me entendés? Porque lamentablemente es así. Cuando ves realmente cómo roban, no podés creer tanta impunidad, que saben que la policía no los puede cruzar. Es raro, ¿no? Porque es un lugar donde hay mucho movimiento, permanentemente movimiento acá. Que se expongan a eso con semejante movimiento de seis, cuatro motos. Las esquinas con más movimiento en Avellaneda. ¿Y a qué hora fue? Dos, una menos cuarto. O sea, al mediodía, ¿me entendés? Una menos cuarto me robaron a mí la rueda de una camioneta. Una menos cuarto me había, o sea, con una linga que vinieron con una moladora inalámbrica. O sea, se toman todos los laburos. ¿Y en el robo de ayer vos habías llegado a estacionar el auto acá cerca? Me dejan entrar el vehículo al estacionamiento, cruzo y cuando cruzo ahí me tiran al piso. ¿Y vos las pudiste ver en alguna cámara de seguridad acá de los vecinos? No, no. La única que conseguí fue las dos motos que me siguieron y las otras dos todavía no. Pero hoy sé quién puede tener las cámaras y estoy en eso. Siempre habitualmente uno habla de una moto. Ahora en este caso es uno, yo digo, uno habla de megabanda, pero más o menos, ¿no? Es impresionante. Sí, fue un operativo. Pero bueno, la verdad que yo me quedé tranquilo y dije ya está, perdí. Lo primero que me acordé fue todos los pies de la banda. En llamarlos y decirles que vamos a tener que esperar para el próximo sueldo. Pero bueno, no pasa nada. Ellos acompañaron la situación y... Sí, obvio. Obvio, nosotros somos 25 amigos que trabajamos en una banda y tenemos la suerte de compartir lo que nos gusta. Ahora vos viste cómo se va juntando gente atrás que te quiere saludar, que te quiere... Pero yo camino, el barrio es así. Y yo nací para adentro, o sea, para el lado del doque. Mi vieja vive ahí, o sea, no me voy a ir del barrio. Yo camino todos los días por acá.